Eres más de lo que imaginé Aunque mucho me explicaron Yo no podía entender Eres más de lo que yo soñé Y no sé cómo he podido vivir lejos de ti Mi alma Me hacía sin sabor y sin sentido Después, después de haberte conocido Capota en cuello tengo que decir Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Que no me sabe nada la vida sin ti Gracias.